Hermanos y hermanas en Cristo, un día más nos reunimos para celebrar la Eucaristía como sesión de gracias a Dios y para escuchar su palabra, que es el modo de hablarnos el Señor y comunicarnos su mensaje de vida y salvación. Nosotros debemos escuchar la palabra de Dios para encarnarla en nuestra vida y que sea luz para nosotros y testimonio para los demás. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibimos a los ministros del Padre Rodney. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Saludos queridos hermanos presentes, televidentes y los que nos oyen por las ondas radiales de Radio Paz. Tenemos la alegría de celebrar este encuentro con Jesús. Agradecemos que nos acompañan los hermanos Ortiz y hermanos de Santo Nombre. Con humildad reconocemos que somos pecadores. La gracia de Dios nos ayuda no solamente a sanar, sino también a perdonar a los demás. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre víctima, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor, te empiezas. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Carta de San Pablo a los Romanos, que iniciamos hoy, comienza con un saludo de presentación y una acción de gracias a Dios. Una comunidad cristiana siempre tiene tensiones por la vivencia del Espíritu del Evangelio. La llamada es vital y debe ser tomada en serio. Escuchemos. Comienzo de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne del estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder, con pleno poder, por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Que amamos, Señor. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, victoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. La gran señal de Dios es su Hijo, por cuya vida y obras se pone Dios en comunicación con la humanidad. Los paisanos de Jesús pedían un signo y tenían signos de sobra. Y Jesús les habla del signo de su muerte y resurrección. De pie para la proclamación del santo evangelio, pero antes cantamos el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba al jeredor de Jesús y él se puso a decirles. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive. Lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Geina del Sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que nos presenta hoy la liturgia sobre todo el evangelio, nos muestran o sobre todo el evangelista San Lucas la importancia de la persona de Jesús. Pero para eso, predicándole así a la generación presente, dice que la gente se agolpaba alrededor de Jesús. O sea, que había multitud. Pero Jesús le es claro, esta generación es una generación perversa. Lo dice por su forma de ser. El pueblo veía tantos milagros, pero iban detrás de Jesús por el milagro. Y la llamada de Jesús exige conversión. Los signos o los milagros van a establecer dos aspectos en la vida de la persona. Primero, la persona que cree puede experimentar signos, milagros en su vida. Pero aquella persona que no cree puede experimentar milagros o signos en su vida para que el corazón se mueva, se transforme y pueda emprender un camino de conversión. Cada época tiene personas que establecen esa presencia de Jesús o la presencia del Padre bueno entre nosotros. Ahí Jesús hablando dice, piden un signo. No se le dará nada más que el signo de Jonás. O sea, recuerden la gran obra de Jonás o la gran obra de Dios por medio de Jonás en aquel pueblo dedicado al pecado y Jonás predicó y se convirtieron a llave de Dios. Pero más grande es Jesús, el hijo del hombre. Y habla sobre el juicio que vamos a experimentar. Pero nuevamente, dice, se han juzgado los hombres de esta generación. Pero aquí hay uno que es más que Salomón. Entonces Salomón, la figura de la construcción del templo, figura después del rey David, que presenta esa grandiosidad del templo que era signo como el sábado, como la ley. El templo gozaba de una prioridad, pero la sabiduría de Salomón lo que pidió a Dios. Jesús no solamente es la sabiduría, sino que el plan de Dios todo lo conoce. Por lo tanto, San Lucas quiere presentar que todo lo que aconteció está en el plan de Dios. Y dentro del plan de Dios es de una forma creciente. O sea, Jesús es lo máximo de la revelación. El signo más grande es la presencia de Jesús entre nosotros. La revelación y la persona de Cristo nos muestra el mismo rostro del Padre. Por lo tanto, no es un enviado solamente, no es la presencia de Jesús, no es solo uno de profeta, sino que es Dios mismo que se establece a nosotros. Hoy, en nuestros acontecimientos diarios, nos quedamos en ciertas grandezas que nos apegan, que nos ofuscan. Por ejemplo, durante estos días, yo en el celular a veces, yo tengo un, o el celular, que va marcando los pasos diarios. Pero a veces me pregunta, ¿usted está ahí? Hace tiempo que no lo veo. Y entonces el celular custodia más mis pasos y me pregunta si yo estoy ahí. Eso, obviamente, cuando no camino. Y luego, cuando camino, me dice, tiene que tomarse un tiempo de descanso. Ha caminado mucho. Entonces, ¿a quién le hago caso? Me gusta más el del tiempo de descanso. Cuando me manda a descansar, que he caminado demasiado. O sea, la tecnología, el mundo de hoy, hay tantas cosas que van dirigiendo nuestra mente, nuestros pasos, nuestras acciones, que nos desvían de reconocer la grandeza de Dios en nuestra propia vida. Nos conformamos con pequeñas cosas. O a la misma vez, vemos que el ser humano es capaz de crear tantas cosas maravillosas. Pero a la misma vez, Dios, en la persona de Cristo, nos dice, hay uno que es más grande y le hemos conocido. Por eso, la invitación del Evangelio, por lo menos, nos invita a reconocer. Primero, el plan de Dios a través de la historia es perfecto. Y nos invita a la conversión, nos invita a aspirar a aquel que es más que cualquier enviado. Jesús es más que todo. Y lo revela a la comunidad porque hay multitudes que van detrás del milagro. Pero Jesús en sí mismo es el milagro que viene a saciar el corazón del hombre. Por eso, no hay nada más grande, ni los milagros. Los milagros son signos de qué? Del reino. La persona de Cristo establece el reino. Y vivir en Cristo nos hace partícipe del reino, no solamente cuando llega nuestra Pascua, sino en nuestra historia personal. Hemos de hacer de nuestra propia vida un reino. No hay nada más grande que Jesús. No hay nada más grande que el reino de Dios. Por eso, nuestras acciones tienen que establecerse en la mira y en la participación de ese reino. En estos días que está la experiencia del sínodo en Roma, que el Papa nos ha invitado a tres aspectos. El silencio, la escucha y el diálogo. Entonces, nada más con el silencio, ya con eso tenemos una exigencia muy fuerte, pues en la vida vamos corriendo, vamos marcando nuestros pasos, pero improvisamos demasiado. Y el proyecto de Dios, como les dije, es un plan establecido donde el plan nuestro, cuando se une al de Dios, se revelan cosas grandes, se revelan los signos que lograrán que cada uno de nosotros logre la salvación. En la primera lectura de Pablo a los romanos, conociendo sobre todo Cristo, llamada ser apóstol, me ha escogido para anunciar el evangelio de hoy. Estamos en el mes de las misiones, Pablo, predicador por excelencia. Entonces, la iglesia es misionera y porque es misionera, tiene la participación o la invitación de Dios mismo para que vayamos a anunciar la alegría de aquel que es más que Salomón, de aquel que es más que aquellos que predicaron en el Antiguo Testamento. Para los gentiles, para el mundo, también llegará la fuerza de Dios. Según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder, por su resurrección de la muerte, Jesucristo, nuestro Señor. Fue prometido a los profetas y obviamente de la estirpe de David, pero a la misma vez está en medio de nosotros. Por él hemos recibido este don y esta misión. Hacer que todos los gentiles respondan a la fe por medio de su gracia. Aprovecho este espacio del mes de las misiones sabiendo que ser testigo de un acontecimiento grande marca nuestra historia. Yo no sé cuál ha sido el acontecimiento más grande de cada uno de nosotros en el que podamos anunciar, compartir esa alegría a los demás. Por ejemplo, yo estoy seguro que para mi mamá el día que yo nací, un acontecimiento grandísimo. Imagínense, una de las obras más perfectas que Dios ha hecho. Mi mamá contenta, pero una de las cosas más grandes también es cuando yo contemplo a mi madre a través de mi historia. Fue por ella que el Señor hizo o me dio el milagro de la vida. Y es por eso donde los signos de los tiempos es valorar las grandezas que tenemos y no aprovechamos para glorificar a Dios. Hace poco decíamos que mucho calor hace en Puerto Rico. Que es verdad que hace mucho calor, pero vivimos en el Caribe. Entonces la gente va a viajar a Europa y dice que está haciendo mucho calor en Europa. Pero de dónde usted vive, en el hielo, en la nieve, usted es del Caribe, ¿a qué le tiene miedo? Y muchos desearían vivir en el Caribe con miedo a los huracanes, pero qué bueno es haber nacido o qué bueno es vivir en Puerto Rico. Los puertorriqueños, los que hemos nacido aquí, a veces conocemos menos nuestro país que muchas personas que han nacido en Cuba, en Argentina o Colombia y viven en Puerto Rico. A veces pasean más que los puertorriqueños. Gracias a Dios se inventaron el chinchorreo y así la gente va por la isla a conocer. Pero qué grande es Puerto Rico. Qué grande es Puerto Rico. Y el cubano dirá, qué grande es Cuba. Y cada uno donde nace ve la grandeza y la obra de Dios. Cada uno comparte su origen. ¿Por qué? Porque estamos orgullosos de lo que Dios ha hecho, pero de dónde Dios me ha puesto a lo largo de la vida. Por lo tanto, en el plan de Dios, yo hoy doy gracias a Dios porque el plan está de que me regaló una madre. La conozco, la tengo viva y me regaló una tierra, un país, una nación. Lo conozco, lo amo y agradezco a Dios. Pero en ese proyecto yo también soy partícipe de la grandeza de Dios. Y es ahí donde, como actitud misionera, nosotros nos preparamos en Puerto Rico para el próximo congreso americano misionero, ya a ley de un año. Y un acontecimiento que unirá toda la iglesia puertorriqueña y toda la iglesia del continente americano. Va a ser en el 2024, pero ya estamos a ley de un año. Qué grande es que la fe, como Pablo, la podemos compartir, la podemos proclamar, pero así también la fe la podemos dialogar para que lo que creemos entre en nuestras culturas, para que todas las generaciones se salven. Ahora es el sínodo, el año que viene, que seguirá el año que viene también, el año que viene el congreso americano misionero, 19 de noviembre al 24 del año que viene, signos de que como iglesia podamos resplandecer en un mundo que ha dejado de conocer el mayor signo y milagro de los tiempos, aquel que es más, la persona de Cristo. Y nos toca a nosotros ser proclamadores de esa verdad, agradeciendo lo que somos y lo que tenemos, agradeciendo de dónde venimos, pero soñando hacia dónde vamos. Viviendo en la alegría de Cristo, y Cristo nos invita sobre todo desde la experiencia, no solamente del corazón, sino del encuentro personal diariamente en la Eucaristía, del encuentro personal en la figura de María, por ella encontramos a su Hijo, y la experiencia de la misión al encuentro de los hermanos. Que así nos ayude esta Eucaristía a resplandecer y a reconocer que el mayor signo o los mayores milagros de cada día de nuestra vida se hacen presente, pero para que vivamos la alegría de haber conocido a Cristo, de que vale ver un milagro y que nuestra vida siga igual que antes. Por eso hoy, contemplemos los milagros que Dios ha realizado en nuestra propia vida, para que nuestro corazón y nuestra historia tome el rumbo, que dice San Pablo, el rumbo de la salvación, porque hemos conocido aquel que es más, que es Jonás, más que Salomón, y aquel que nos trae la gran verdad. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros que somos pequeños, tú que eres el más grande de los tiempos, el Dios revelado, el Dios a quien amamos. Que así sea. Amén. 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 Para que los cristianos guardemos celosamente en el santuario de nuestro corazón, la palabra de Dios y nos desbordemos en el amor a la humanidad, atrayéndolos a la iglesia de Cristo, juguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Para que el servicio a la palabra lleve a nuestros pastores a una entrega total, constante y perseverante a todos los hombres de buena voluntad, juguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Para que cuantos se dejan cegar por el poder y la ambición sea alcanzados por la gracia del Señor que transforma los corazones y para que Él les conceda su sabiduría para fomentar la concordia, la justicia y el bien común, juguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Para que, hermanados, en torno a la mesa del altar, Jesús nos dé de su espíritu, nos haga reconocer su presencia en nuestra historia y nos acerque más a Él, juguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Rafael Nieves Reyes, enfermo de la familia Nieves Laí, Carlos Maldonado Guzmán, Elisa Sintrón Rodríguez, Damaris Rivera Ruiz, Rolandito Rivera, Ana Rivera Rodríguez, Isabel Berríos Morales, Rosaura Oquendo, Andrés Nieves Quiles, Carmen Milagros Rodríguez, Wilfredo Rivera Ayala, Marangelí Arroyo, Emitio Rodríguez, Abelaldo Rivera Sintrón, Fernandito Batista Ortiz, Rafi Vázquez y José Camuy, roguemos al Señor. Te rogamos, por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Olga Martí Espada, Rafael Osvaldo Nieves Laí, Santa Sayas Orozco, Josefina Espinosa, Royel Fernando y Harold Jim Rivera Vásquez, María Leonides Gómez, Carmen Aida Rivera Sintrón, Leila María Rivera Morales, Ernesto Martel Ortiz, y Raúl Vasallo, roguemos al Señor. Te rogamos, por la paz en el Medio Oriente, allá en Israel y en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, por la paz en el Medio Oriente, han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, por todos los misioneros y misioneras del mundo, por el sínodo de la sinodalidad que se realiza en la iglesia, por los preparativos del Congreso Americano Misionero 20-24, y por toda la iglesia que cada día se renueva y se transforma en la gracia del amor de Dios. Todo esto te lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodea, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, cuando crece la alegría y nos inundar, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Oren hermanos para que este sacrificio a mí y a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe, Señor, las oraciones de tus fieles, junto con estas ofrendas, haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es de ver nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu servidor, Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, que no aceptar el cielo y la tierra de tu santa gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Dios mío Señor Dios mío te adoro Jesús te adoro a tu santo el santo amén por credentials del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo ser porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Señor y Dios mío, la paz es con tu sangre, Jesús. Alegrémonos, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la muerte. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros, especialmente los enfermos, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada vida, perdóname a nuestras provincias, como también nosotros protagonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, aquí presente, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daos fraternalmente un signo de paz. O cordero, o cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que Dios esté en casa, pero no la palabra de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que Dios esté en casa, pero no la palabra de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que Dios que quita el pecado del mundo, amén. Señor, yo no soy digno de que Dios que quita el pecado del mundo, amén. En sangre de Cristo. Amén. Defender esta verdad daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Te damos gracias por el banquete que has preparado a tus amigos. Porque tú nos amas, porque tú nos cuidas. Porque tú nos cuidas, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos amas, tú nos cuidas. Gracias de corazón. Toma mi vida, toma mi tiempo. Tú nos conoces, tú nos aceptas. Porque tú nos amas. Porque tú nos cuidas. Porque tú nos cuidas, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos amas, tú nos cuidas. Gracias de corazón. Acepta lo que hoy te traemos, las ilusiones, las esperanzas. Porque tú nos cuidas, porque tú nos cuidas. Porque tú nos cuidas, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por el banquete que nos cuidas. Oremos. Oremos. Padre. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Viene a la mente ahora con el evangelio y la acción de gracias. Gracias. Hace poco en San Juan de Dios, una de las parroquias que atiendo, orábamos por un niño que estaba gravemente enfermo y ya gracias a Dios está bien. Y yendo hacia la comunión, se me queda mirando y dice, tú fuiste el que me curaste a mí. Gracias. Gracias. ¿Por qué lo decía? Porque el papá le había dicho que habíamos orado por él y que yo había orado por él. Entonces, hay uno que es más que salmón, pero también Jesús dice, ustedes harán obras más grandes que las que yo he hecho. Y por eso Jesús es grande, porque en el corazón del hombre ha querido habitar para que tú y yo mostremos su gran amor. Cuando ese niño lo proclamó, obviamente no era yo, era Jesús el que lo había curado. Amén. Y eso, pues, me recuerda que el Señor se manifiesta en cada momento. Y aquel momento en que Dios, tú me curaste. Es la acción de Dios en medio de nosotros. Y por eso decimos que grande es Dios. Agradecemos la presencia de cada uno de estos hermanos. Son dos, hermanos Ortiz, aquí parece un coro, ¿verdad?, de 25. Nos hace la función, ¿verdad?, de unirnos en la contemplación. Nos trae paz y agradecemos esa acción misericordiosa por los talentos de la música. Así también el Santo Nombre, que así como el Evangelio, pues, han de proclamar a Cristo Rey en todo momento, con alegría, para que vean las obras grandes que Dios también hace. Así que gracias por su presencia, estar aquí, ser signo de esperanza en nuestro pueblo. Al diácono Pablo Torres en este reencuentro. Es que no, yo solicité un aumento y por eso no me lo han dado y por eso no venía por el Canal 13. Así que a toda la teleaudiencia y los que nos oyen por la emisora radial, pues, aquí el Padre Rodney, Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de San Juan, Párroco de San Juan de Dios y San Felipe Apóstol Ambas en Carolina. Qué bueno verles por estos medios nuevamente. Esperamos que nos sigamos viendo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Leemos gracias a Dios. Adiós. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven. Aunque te digan algunos que nada puedes caminar. Lucha por un mundo nuevo. Lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van. No niegues nunca a tu mano, al que contigo está.